Sé lo que muchos estáis pensando, que no cunda el pánico, tranquilos nakamas, no pasa nada. Me ha salido un grano aquí, que no es broma. ¿Dónde está la review quinto? ¿Dónde está la review de este maldito capítulo? ¿Dónde está? Muy simples nakamas, aunque esté subiendo el vídeo este sábado, realmente lo he grabado el viernes, lo grabé ayer, aunque suena raro decirlo hoy. Y es que yo los viernes, tirando para tarde-noche, siempre tengo planes, siempre tengo planes y no pienso quitarlos por... o sea, no pienso perder tiempo de mi vida social a cambio del canal, que me encanta el canal y todo, pero las dos cosas son temas diferentes. ¿Y qué pasa? Pues que el capítulo se ha retrasado, se ha retrasado, se ha retrasado y pues nada, pues que no me ha dado tiempo a grabar la review. Pero he dicho, bueno, a ver, ya que estoy aquí en casa haciendo el gilipollas hasta las 7-8 de la tarde que saldré, pues por lo menos voy a grabar un vídeo y voy a dejárselo preparadito para el sábado, es decir, hoy, para que, bueno, pues por lo menos tengáis algo de mí hasta el martes que no voy a poder volver a grabar. Entonces, pues bueno, pues así, oye, encima de que me preocupa por vosotros, Nakamas, ya lo siento por los que esperabais la review, no la va a haber, pero bueno, que la siguiente semana ya hay capítulo otra vez, no pasa nada. Don't worry, Nakamas, be happy, con J, happy. Y a cambio de la review os he traído un top, bueno, una recopilación, no un top, una recopilación sobre los mejores momentos, los momentos más épicos de One Piece. Espera... Los momentos más épicos de One Piece apartados, digamos. Es decir, no es la típica recopilación en la que meto el polletazo del tenrubito de Luffy, yo qué sé, pues cuando hizo el hagi del rey en la isla Yoyin, cuando Zoro dice aquí no ha pasado nada después de su sacrificio. Esos momentos ya están muy hablados, que sin duda son de los más épicos de One Piece, pero eso ya está demasiado hablado, Nakamas. Con lo que me he puesto ahí a indagar un poquillo, y bueno, quitando uno o dos, que sí que son muy típicos, pero no he podido evitarlo, he tenido que ponerlos, quitando esos, el resto son bastante poco comentados, pero que realmente tienen su nivel de epicidad muy interesante, y he decidido colocarlos aquí, pues coño, pues para comentar un poquillo sobre ellos. Y como siempre digo, Nakamas, si creéis que no he comentado alguno y que sigues bien de épico, pues no dudéis en ponerlo en los comentarios. Y ahora, empecemos. Llegaba el arco de Zou, descubrimos que es un elefante gigante que anda por el mar. Vaga por el mar, no sabemos a dónde, qué busca, qué es lo que quiere, nadie lo sabe todavía, seguramente lo sepamos, pero todavía no. Llega ese arco, resulta que aparece la tripulación de Kaido con su calamidad, Jack, pues dirigiendo un poco todo el cotarro. Lo que aparentemente busca es un ninja llamado Raizo. La calamidad y sus Nakamas, bueno, Nakamas... Tripulantes, no podemos llamar Nakamas a eso. Preguntan por un tal ninja Raizo, cosa que los mink, pues, no conocen, no tienen ni idea de quién es ese tal Raizo, ni de qué es un ninja, ni idea. Entonces ya aquí, ya que empieza a ponerse un poco nervioso, siguen diciendo que no lo conocen, que no lo conocen, bueno, ya conocéis toda la historia. Destruyen todo, casi por nada matan a Inuarashi y a Nekomamushi, cosa que al final no, pero acaban crucificados, cual Jesucristo. Bastantes muertes en ese arco, en ese pequeño arco, en ese flashback que vemos nosotros realmente. Una situación de mucho estrés, de mucho caos. Todo eso por un tal ninja Raizo que desconocían, es decir, aparentemente recibieron todo eso sin tener la culpa de nada. Finalmente, Jack, pues, obviamente, pues, desesperado, se fue porque no consiguió ningún resultado. Pasan los días y llegan algunos de los mugiwaras junto a Momonosuke y su padre Kinemon. Todo el mundo, nosotros incluidos, creíamos que los mink y los samuráis son razas que realmente se llevaban mal. Cosa que descubrimos más adelante que puede ser que estuviésemos un poco equivocados. Vemos como Kinemon, Nekomamushi e Inuarashi tienen un cruce de miradas. Ya todos estábamos nerviosos, expectantes a ver qué pasaba, puesto que teóricamente se llevan mal y ahí podría montarse un conflicto bien gordo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se cruzan miradas y se acercan, Nekomamushi, Inuarashi y el resto de los mink se ponen de rodillas y dicen Raizo está vivo. Efectivamente, todo lo que pasaron los mink, todo el rato sufriendo, o sea, que Inuarashi perdió una pierna, Nekomamushi un brazo, un montón de minks muertos, todo, 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 por alguien que teóricamente no existía, o sea, no conocían, pero sí le conocían realmente. Hicieron creer a Jack, a una calamidad, hicieron creer realmente a cambio de su sufrimiento y de casi su muerte que no conocían a ese hombre, cosa que sí, que de hecho estaba en Zoo y lo estaban protegiendo con sus vidas, a cambio de nada. Sin duda, uno de los momentos más épicos de toda la serie y bastante poco comentado. El siguiente ya iría un poco enfocado a nuestro capitán, pero la frase como tal no la soltó nuestro capitán. Es más, no lo soltó una sola persona. Lo soltaron dos y un tercero lo dejó entrever. Y esta es la famosa frase de Luffy, será el rey de los piratas. Una frase que tanto Zoro como Sanji dijeron a la hora de sacrificarse, casi literalmente, por él. Una en Thriller Bark, cuando aparece Kuma que quería llevarse a Luffy. Zoro se puso de por medio diciendo, Luffy será el rey de los piratas. A cambio de todo eso, pues bueno, pues hizo que él fuese, que el futuro mejor espadachín del mundo y que bastantes problemas iba a dar también al gobierno mundial, fuese sacrificado a cambio de nuestro capitán Luffy. Cosa que bueno, que al final pues ya sabemos todos, el épico momento del sacrificio de Zoro. El otro sería Sanji, en el arco de Zou cuando decide aceptar, cuando decide aceptar que, pues que le ha tocado la boda con el Germa, o sea con los Bean Smoke y Big Mom, le ha tocado casarse con Puddin y ahí nos regala otro momento, concretamente si no me equivoco, 300 o 400 o incluso 500. La cosa es que era un número muy redondo, no recuerdo igual. Se cumplían, pongamos por ejemplo, 500 capítulos, desde que Zoro dijo exactamente lo mismo que Sanji. Luffy se convertirá en el rey de los piratas. Justo 500 capítulos, o sea, ¿tan bien Hilao lo tenía Oda? ¿En serio? Y el otro fue Jinbe, que realmente Jinbe no dijo Luffy se convertirá en el rey de los piratas, pero la situación que se dio fue para mí mucho más épica que la de los otros dos. Y es cuando Big Mom quería arrebatarle años de vida, que sabemos que la debilidad de Big Mom es que si tú no le temes a la muerte, no le temes a Big Mom y a la muerte, su Akuma no Mi no te puede quitar años de vida. Pues bien, la gente, coño, flipando porque no podía quitar años de vida a Jinbe. Es como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahí es cuando Jinbe, ole a sus cojones, suelta. Un Nakama del futuro de rey de los piratas no puede temer a una simple Yonko. Y si no me equivoco, Brook también ha dejado entrever de esas. Quiero decir, o sea, que imaginaos la confianza que tienen los Nakamas en Luffy, que en situaciones de vida o muerte dan la cara totalmente por su capitán. O sea, es que esos momentos, parece que no, o sea, son pequeños momentos que, bueno, cuando ves el capítulo dices, wow, qué gozado, la carne de gallina igual y todo así, wow, pero ¿qué pasa? Que a la semana o se te ha olvidado o ya no lo tienes como tan épico, pero realmente son momentazos épicos que van marcando poco a poco la historia de One Piece. Porque si por algo se caracteriza a One Piece, aparte, pues bueno, el tema de los Nakamas y la pedazo de historia hilada que tiene y todo, son los momentos épicos. Porque tú vas hilando a One Piece y es que en todos los puñeteros arcos hay momentazos. Y bueno, pues estos son algunos de esos pequeños momentazos que poco a poco van formando lo que es One Piece. Bueno, como habéis visto, esto era un pack, digamos, o sea, una situación que se ha dado en varios casos y la he metido como un momento épico, aunque realmente hayan sido tres, pero bueno, ya me entendéis. La metemos en un pack, Nakamas, la metemos en un pack y de packs, ya que va la cosa, no sé news ni nada de eso, no ese tipo de packs, Nakamas, packs de momentos épicos. Voy a meter en otro pack lo que es un poco el tema de Doflamingo. ¿Cómo que Doflamingo? Sí, Doflamingo y sus puñeteras frases, tío, sus malditos discursos, tío. Es que esos discursos de Doflamingo, tío, es que dan la puñetera vida, tío. Aunque si tuviese que elegir uno, me quedaría sin duda con el que dijo en Marineford, porque ese momento fue, ese momento fue, Nakamas, el tema de la justicia, no sé si os suena. Yo, por si acaso, os deleito con la frase de Doflamingo. ¿Los piratas son malos? ¿Los marines son buenos? Estos términos han cambiado siempre a lo largo de la historia. Los niños que nunca han visto la paz y los niños que nunca han visto la guerra tienen valores diferentes. Los que están en la cima determinan lo que está bien y lo que está mal. Este lugar es un terreno neutral. ¿Dicen que la justicia prevalecerá? Ahora, por supuesto que lo hará. Gane quien gane esta guerra, se convertirá en la justicia. Con esto se estaban refiriendo un poco al tema de Marineford. Y efectivamente, quien ganase esa guerra iba a ser la santa justicia. Bueno, igual no, porque realmente si perdía a la marina, realmente la marina iba a seguir siendo la justicia. Aunque yo creo que se refería un poco en el sentido de la vida de Ace. De juzgar si la vida de Ace debería seguir adelante o no, todo se iba a determinar en esa guerra. Si ganaba la banda de Shirohige, pues es como que se juzgaba más o menos que Ace iba a sobrevivir. Si ganaba la marina, pues que no. Y pues bueno, pues tristemente ya sabemos lo que pasó. Y aunque esa para mí sea la frase más épica que ha soltado Flamingo, no podemos dejar escapar otras como la de... Cuando estaba hablando con Churu, con la vicealmirante, que estaba ya enjaulado, que se lo estaban llevando pa' Impel Down después del arco de Tres Rosa y suelta lo siguiente. ¡Qué madre mía, madre mía, la camas, madre mía! ¿Acaso en el mar hay alguien que esté por encima de los demás? ¿Quién es el rey de este mar? ¿Uno de los Yonkou, los emperadores del mar? ¿Uno de los Ichibukai que se las arreglan ingeniosamente para sobrevivir en este mar? ¿O un mocoso de la peor generación? No, la marina. El ejército de la justicia es quien gobierna los mares. También el ejército revolucionario, quien posee la voluntad de las masas. Tienen hombres fuertes, ante quienes no se puede bajar la guardia. Y es que aquí el mismo Doflamingo avisa que por su propia caída, es que todo el mundo se va a poner patas arriba. O sea, el primer cambio fue realmente cuando la guerra de Marineford. Ahí Doflamingo soltó su discurso. Y efectivamente fue el cambio de una era. Y cuando Doflamingo cayó, volvió a dar su discurso y efectivamente iba a ser otro cambio de la era. Porque es que Doflamingo era realmente el rey del bajo mundo. O sea, tenía todo el poder del bajo mundo. Tenía en cartera al puñetero Kaido. Tenía en cartera a un montón de países criminales. Bueno, criminales no, pero como que necesitaban suministro de armas y todo. Es decir, Doflamingo es un tío que controla demasiado. Y sí, no controla mucho, controla demasiado. Y puede ser que por eso también llegue al punto al que ha llegado que está taradísimo. El tío está loco, está loquísimo. Pero es un estilo de locura que hace que sea uno de los mejores villanos de One Piece. De hecho, para mí, hasta el momento, el mejor villano. Y si lo he metido en uno de estos momentos épicos, es pues simplemente porque además de que tiene toda la razón del mundo y mete a todo el mundo en el saco. Mete al ejército revolucionario, a los piratas, a los supernovas, a todo. Mete ahí a todo y es que tiene razón. O sea, ¿quién gobierna al mar realmente? ¿Quién gobierna al mar? O luego, en lo otro, ¿quién es la justicia? Pues quien gane. Es que es un tío súper inteligente que suelta cosas que sabe de qué coño está hablando, joder. Además, justo lo que he comentado antes, que es que lo dice en momentos clave, en momentos donde la era va a cambiar, donde va a pegar un cambio de era, un vuelco al mundo que se va a poner patas arriba. Y es que así está siendo. El siguiente momento, mejor dicho, momentazo, y es que para mí es uno de los mejores momentos de One Piece solo por el discurso. O sea, la situación como tal no es ultra épica, no es así de Luffy hecho mierda, que va a decir no sé qué. No, no. Está peleando normalmente. De hecho, no está sufriendo, pero es que lo que dice es que es de las mejores frases que he oído nunca escritas por alguien. Y en este caso, tenemos el honor de que sea escrita por el propio Ichiro Oda y que sea nuestro capitán el que la dice. Era en la pelea contra Arlo. Un narco que estuvo bastante bien, pero no era una pelea así, pedazo pelea y una escala increíble como la de Luffy vs. Luchi vs. Doflamingo vs. Katakuri. No, no. Contra Arlo, aunque realmente para mí le ganó relativamente fácil. Una patada así a tomar por culo. Pero bueno, soltó una frase que es que, madre mía, es que tiene un significado muy especial. Y os la cuento cuando diga la frase, que es la siguiente. ¡Claro que no sé absolutamente nada de espadas! ¡Tampoco sé nada de navegación! ¡No puedo cocinar! ¡Ni tampoco sé mentir! ¡Yo necesito que los demás me ayuden si quiero seguir viviendo! ¡Olé! Y es que realmente es una frase que, si os fijáis, son las cosas que saben hacer sus nakamas, pero él no sabe. Es decir, usar las espadas, las armas... Zoro, cocinar, Sanji, navegar, Nami, mentir, Usopp. Y más adelante, pues, descubrimos otras cosas como... Saber tocar música, Brook, carpintería, Frankie, manejar el barco, ahora Jimbe. Y diréis, vale, o sea, es muy bonito tal, porque Luffy no sabe hacer esas cosas y está sus nakamas que le hacen. Pero es que si os fijáis, pillamos todos esos conceptos, mentir, cocinar, pelear, espadas, tal, lo juntamos y sale el clásico modelo de pirata, el modelo perfecto de pirata. Un pirata que sabe navegar, que sabe cocinar, que sabe usar las espadas, sabe mentir, sabe llevar un barco, es el modelo perfecto de pirata. Y es que la tripulación de los Muigwara, los nakamas, representan en su unión el modelo perfecto de un pirata, cosa que yo no me di cuenta hasta hace relativamente poco. Y es algo que realmente me parece increíble que Oda haya sido capaz de plasmarlo tan paulatinamente, porque es que es así realmente, o sea, ha ido por cada nakama que metía tenía un rol diferente en la tripulación que un pirata promedio sabría hacer. ¿Y qué pasa? Pues que igual Zoro no es bueno navegando, Nami no es bueno usando espadas, pero es que para eso están recíprocamente, para eso están sus nakamas para ayudarse entre ellos, porque cada uno tiene un rol que un pirata entero sabe hacer. Y de esta forma, la unión de los nakamas hace al pirata perfecto. El siguiente momento es que este sí que es muy de top momentos épicos de One Piece y tal, pero es que he tenido que meterlo, porque lo he visto, lo vi ayer, lo vi ayer y dije, es que tengo que meterlo, ¿cómo no voy a meterlo? El One Piece existe. Pero lógicamente no es solo el hecho de que diga que el One Piece existe, que eso realmente es algo increíble, que cambió la era, o sea, a la vez que la muerte de Shiro Hige, lo que también cambió la era fue el hecho de que dijese que el One Piece existe. Es como una segunda ejecución de Roger, porque Roger cuando dijo lo del One Piece, todo el mundo fue a los mares. Pues el hecho de que Shiro Hige dijese que el One Piece existe es como la reconfirmación, o sea, ya te lo afirman ahí totalmente y cogieron más piratas y aún más fueron al nuevo mundo. Por ejemplo, Bartolomeo. Y voy a contaros toda la frase, no solo la del One Piece existe, porque es una frase que vale oro no solo en la historia de One Piece, en la historia de los mangas y del anime. Porque es que, es que no puedo, no puedo, no puedo una cama, no puedo expresarlo así con simples palabras, o sea, es que cuando me, cuando escucho esta frase me viene, para que os hagáis a la idea, tío, una puñetera lata de Coca-Cola, tío, cuando la agitáis, ¿sabes que cuando la abrís hace psssss y sale todo, ¿no? Pues ahora mismo soy esa lata de Coca-Cola, pero sin abrir, con todo dentro ahí, es que no puedo una cama, no puedo. Voy a contaros la frase. Una frase que realmente iba dirigida para Teach, para Marshall D. Teach, un, teóricamente, D, pero que parece ser que no era el D que Roger esperaba, como bien dice Sirohiga en la frase que voy a citar ahora. Y bueno, terminó la frase realmente diciéndola para todo el mundo, no solo para Marshall D. Teach. Y nos cuenta lo siguiente, el hombre que Roger estaba esperando puede asegurar que no eres tú, Teach. Así como hay personas que heredaron la voluntad de Roger, hay personas que heredarán la voluntad de Ace algún día. Pista de que Sabo estaba vivo, pero bueno, sí. Aunque hayas acabado con su línea de sangre, jamás extinguirás la llama de su voluntad. Seguimos con las pistas a Sabo. Así es como las eras cambian continuamente, y algún día, en el futuro, después de cientos de años de historia, aparecerá alguien que decidirá pelear por este mundo. ¡Sengoku! Vosotros y el gobierno mundial temerán al ver la gran batalla que envolverá al mundo entero. A mí no me interesa, pero cuando alguien encuentre ese tesoro, el mundo entero se sorprenderá. Estoy seguro de que alguien lo encontrará. Ese día llegará. El One Piece existe. Creo que no hace falta Nakamas. Es que ni comentarlo, tío. Es que ni comentarlo. ¡Cómo un dios! Ya está. Ya me relajo. Y por último voy a meter uno que realmente es poco comentado. No es momentazo épico, pues como pueden ser los discursos de Doflamingo, el Luffy será el rey de los piratas, Zoro aquí no ha pasado nada. No, no, no es de ese calibre, obviamente. Pero fue una aparición tan random e inesperada que nos quedamos flipando. Y no, no estoy hablando de Shanks en Marineford. Estoy hablando de Aokigi en Pun Hazard. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ese momento en el que apareció Doflamingo, que bueno, eso también fue inesperado, pero esperado. O sea, ya sabíamos que estaba rumbo hacia Pun Hazard, pero al principio de hablar, cuando no nos esperábamos ni locos, que Doflamingo fuese a aparecer en Pun Hazard. Aparece, ya todos flipando, coge, se revienta literalmente a Smoker. O sea, Smoker ha hecho mierda, el tío así con Doflamingo, que no puede, que no puede, la va a palmar, obviamente, pero claro, sabemos que es One Piece y un personaje tan importante no va a morir así de forma tan inesperada, como es Smoker. Quiero decir, un personaje importante, más o menos, como es Smoker. No va a morir así de sin más. Y entonces ya estamos con esa cosa ahí, con esa pequeña vena teorizadora que tenemos todos pensando, ¿quién puede aparecer para salvar a Smoker? Porque sabemos que alguien va a aparecer. ¿Y quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¡Pum! Aokiji. ¡Ara, ara, ara! Lo mejor como tal, yo creo que no fue simplemente la aparición de Aokiji, fue la facilidad con la que se folló a Doflamingo, tío. Es que eso fue brutal. Vale, que Doflamingo no estaba peleando y tal, y no le dio pelea como tal. Pero es que Doflamingo, ya he comentado antes, es un tío muy inteligente, y sabe que Aokiji está a un nivel superior que él. Y se ve cuando no quiere realmente pelear contra Aokiji. El tío está ahí con la sonrisa esta de lo comentar que tiene y todo, pero no... Pero mantiene las distancias por si acaso. No vaya a ser que se quede congelado un buen tiempo. Con lo que a este también lo voy a guardar como momento épico, momento en el que nos quedamos como... ¡Noni! Porque, a ver, realmente lo es. O sea, vale, no es, hay un Shirohige, el One Piece existe. Pero joder, Nakamas. O sea, que estamos ahí hablando de un vicio almirante que lleva toda la puñetera vida en One Piece. Un Shichibukai que no sabemos nada de él se lo folla y de repente aparece un almirante del que no sabíamos nada. ¡Pum! Y se folla a ese Shichibukai. Así que no sé, Nakamas. Yo personalmente lo considero un pedazo momentazo. Y nada más, Nakamas. Hasta aquí ha llegado, como he dicho al principio del vídeo, y como digo siempre, soy un pesau, lo sé. Si creéis que hay más momentos épicos no tan comentaos, dejadlo en los comentarios. Y por qué no, si llegamos, por ejemplo, ya que sea, a 1.500 likes, no es una mala cifra, 1.500 likes, está bien, pues habrá una segunda parte, Nakamas. Espero que os haya gustado y si es así, ya sabéis, regaladme un like y suscribíos. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete!